El mundo al instante En un mundo globalizado como el de hoy, todo pareciera moverse con mayor libertad. Decimos pareciera, porque cuando nos centramos en las personas, nos damos cuenta de que esto no es verdad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 13, reconoce que Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a este. Desde la fecha de esta declaración hasta ahora, las migraciones se han mundializado. La mayor parte de los países son emisores o receptores de flujos migratorios. El aumento de las migraciones no se debe a que los estados flexibilicen sus fronteras, ni ha promovido que quieran eliminarlas. Al contrario, se han fortalecido y dificultar o impedir el paso no evita la necesidad de emigrar, solo vulnera las condiciones de tránsito. En Chile, esta realidad no es diferente. El sistema de visas y residencia en nuestro país es burocrático y excluyente. Existen más de 30 tipos de visas, agrupadas en 4 grandes categorías, con las que tienen que lidiar los migrantes. Entre ellas, podemos citar Visa sujeta a contrato por primera vez Prórroga de visa sujeta a contrato Ratificación de visa sujeta a contrato por cambio de empleador Cambio de calidad de residencia a visa de estudiante Y autorización para trabajar a extranjeros con visa de estudiante Entre otras, muchas de una larga y compleja lista. Cada vez que cambia la situación social de la persona migrante, debe pedir una nueva visa que se ajuste a la nueva categoría, generando gastos y trámites innecesarios. Existen muchos casos de inmigrantes que llegan a cambiar de visa y cédula de identidad hasta 3 veces al año. Este exceso de variantes en las visas genera procesos lentos y poco flexibles que fomentan irregularidades como la trata y el tráfico de personas. Para optar a una visa de trabajo es necesario tener un contrato de trabajo y para tener un contrato de trabajo es necesario tener una cédula de identidad nacional. Y sin visa, el migrante no puede optar a una cédula de identidad. Por lo tanto, tampoco a un contrato de trabajo regulado, conforme a las leyes del país. Por esta razón, muchas personas migrantes no tienen más opción que entrar al país como turistas, accediendo a empleos precarios, con salarios bajo el mínimo, sin contrato de trabajo, absolutamente irregulares, sin leyes sociales que les protejan, ni reconocimiento a sus oficios o capacidades técnico-profesionales. Esta situación también genera problemas de habitabilidad. De aquí tampoco pueden acceder a viviendas con contrato de arriendo legales, lo que les obliga a vivir en inmuebles de escasa calidad. En Chile, una de cada cuatro personas migrantes vive en condiciones de grave hacinamiento. Entre ellas, niñas y niños, quienes también se ven expuestos a altos niveles de discriminación social. Si bien en el caso de migrantes menores de edad, es posible obtener de forma más fácil la residencia, muchas veces las madres y padres están en condiciones de irregularidad, corriendo el riesgo de ser deportados y así los niños ser separados de sus familias.